Música Hola que tal, nuevamente otro domingo con ustedes con nuevas recetas fáciles y sencillas Hoy les voy a hablar del celery, imagínense el celery tallo y hoja Pues el celery es un vegetal que se utiliza muchísimo no solo en sopas para hacer los caldos La parte de las hojas, yo lo utilizo para hacer los caldos Y la parte del tallo lo pico finito, lo pico en tiritas, sirve para hacer pollo, para hacer un pescado Para rellenar unos tomates, lo pican también para hacer una ensalada de pollo Total, que tiene muchos usos, es un vegetal muy rico, fresco Que se utiliza muchísimo para las personas que están a dieta, porque además de ser light, pues es diurético Total, que bueno, hoy les voy a hacer una rica ensalada, que es una entrada fría de celery Tenemos entonces el tallo, lo pico en cuadritos Tenemos el celery picadito La cebolla morada, la pico en juliana Es una ensalada fácil y sencilla Y entonces mezcla bien los ingredientes Le ponemos entonces aceite de oliva Le ponemos jugo de limón Un poquito de sal Y le ponemos un poquito de ajo Que le queda muy rico De ajo no achacado Estamos preparando una rica ensalada de celery con cebolla morada Le picamos Perejil picadito Y también menta Le ponemos jugo de vinagre blanco O si no, limón Yo prefiero jugo de limón Es una ensaladita muy rica para acompañar pescado, pollo O como entrada Una ensaladita fresca para estos días de calor Si la llevan para la playa, la llevan para la montaña La vinagreita la llevamos aparte Para que quede crujiente nuestro celery Y no se ablande Que vamos a hacer entonces La vamos a servir Y aquí tenemos nuestra ensaladita Ya servida Vamos a ponerle un poquito más Y que vamos a ponerle ahora Le vamos a poner trocitos de queso de cabra Bien Queso feta picadito O trocitos de queso de cabra Puede ser cremoso Pero ya al momento de servir Pueden ponerle nueces picaditas Y también La decoramos entonces con unas hojitas Del propio celery El celery tiene sus hojitas tiernas Las reservan para decorar Y con eso le dicen a la persona Esta ensalada es de celery Siempre recomiendo Si ustedes utilizan En la preparación de un plato Preparan con albahaca Decoran con albahaca Si tienen en la preparación Del plato perejil Decoren con perejil Y sucesivamente Si tienen tomillo Decoren con tomillo Y aquí tenemos Una rica Y fresca Ensalada De celery Que queda muy rica Para estos días de calor Y también Les voy a presentar Una rica sopa Fría de celery Vean Facilísima Tenemos un buen caldo Picamos el celery Y el tallo Se lo ponemos a cocinar En el caldo Con unos trozos de papa Y lo licuamos Y la ponemos a la nevera Y al momento de servir Pues también le ponemos Tocitos de queso Puede ser queso De cabra O puede ser queso Azul Por encima Acuérdense que es una sopa fría Y también la vamos a decorar Con las hojitas Para decir que esta sopa Es de celery Con esto Tenemos dos recetas Una rica ensalada Y una sopa fría Entradas frías Háganla Prepárenla Son fácil y sencilla Hazlo tú